Lo tenemos desde el otro lado, y lo vamos a saludar nuevamente a Ariel Huarco, él es presidente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina. No sé si me está escuchando bien. Ariel, muy buenos días. Juan Martín lo saluda. Sí, buenos días, Juan Martín. ¿Qué tal? Un saludo grande para vos y para todos los muchachos de ahí, para toda audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Charlar un ratito sobre, bueno, el presente, ¿no? Se ha ido un año, el 2015, estamos recibiendo el 2016. Ha sido, me imagino, que un año de mucho trabajo este año que se fue. Sí, efectivamente, ha sido un año en el que hemos tenido muchísima actividad, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Ha sido un muy buen año y, bueno, terminó por ahí con alguna incertidumbre respecto de los cambios que han ocurrido a nivel nacional de las elecciones, pero creemos que ha sido en lo general un muy buen año, un muy buen año para el movimiento, para el sector y especialmente para la confederación que nosotros representamos. La proyección de esto, ¿no?, de la confederación y, bueno, del trabajo dentro de la economía solidaria en lo internacional. ¿Cómo ha sido, teniendo en cuenta el trabajo, no?, también en ASI internacional? Bueno, ha sido, la verdad que excelente. Hemos finalizado un año donde asumimos una candidatura a la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional, que en la cual competimos con otros tres candidatos muy representativos del sector, con mucha trayectoria internacional, nosotros muy nuevos en este terreno y, bueno, obtuvimos un segundo lugar que nos deja muy bien posicionados, nos deja como la alternativa al gobierno que hoy tiene la Alianza Cooperativa Internacional, como los portadores de un conjunto de propuestas que son los que en algún momento deberán gobernar y liderar la ASI, y a nivel americano nos dejan como los grandes líderes, ¿no?, de esta política de cambio, de este cooperativismo nuevo, de este cooperativismo más cerca de las bases, que entiende que el cooperativismo es una herramienta de transformación social. ¿Cómo queda, Ariel, conformado esta tabla, no?, este mapa, decías de que han quedado segundos, ¿no?, y ¿quiénes serían los representantes en estos momentos de la Asociación de ASI Internacional? No, bueno, lo único que se ponía en juego es la presidencia, nosotros somos parte del BOAR de la Alianza, que es como el Consejo de Administración de la Alianza, ahí hay 23 personas, nosotros somos uno de ellos, y lo que se ponía en juego era la presidencia, competimos cuatro, una representante de Canadá, que fue quien finalmente obtuvo la presidencia, que es la presidenta y CEO del grupo de Jardin, que es un grupo económico, financiero económico, de Canadá, de Quebec, competimos contra un brasilero, que es presidente de UNIMED, que es una cooperativa de médicos, y contra un francés, que es el presidente del banco cooperativo francés, bueno, quedamos segundos, y tercero quedó el francés, y cuarto el brasilero, pero muy lejos, quedamos en un segundo puesto muy bien consolidado, la pelea estuvo, diríamos que mano a mano con la canadiense, y bueno, por ahora siguen ganando los intereses económicos, los intereses financieros, por ahora todavía quizás no es el tiempo de un cambio como el que nosotros estamos proponiendo, pero evidentemente mucha gente sí ha entendido que sí, y nos están pidiendo todo el tiempo que sigamos adelante, que sigamos posicionándonos, haciéndonos fuertes, conocidos, y que las esperanzas están puestas aquí, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde aquí, desde el Tour y desde la radio también, felicitaciones porque sabemos y estamos al tanto también del trabajo y de la propuesta de este cambio que vienen vaticinando, así que desde ese lado también nosotros los felicitamos. Ariel, quería preguntarte también, mencionabas, ¿no?, en el ámbito nacional, mencionabas la palabra incertidumbre, bueno, ha habido un cambio de gobierno durante el mes de diciembre, y sé que han mantenido una reunión con la Ministra Stanley dentro de la sede de Cooperar, ¿cómo ha sido este primer contacto con las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social? Sí, efectivamente tuvimos una reunión con la Ministra, apenas 10 días posterior a su asunción. La verdad que ha sido muy promisorio, digamos, nos ha llenado de unas expectativas que no teníamos. Hemos ido en conjunto con el presidente de la CAM, que es la Confederación que Nuclea las Mutuales, y el presidente del IPES, y realmente nos ha dado tranquilidad. En ese momento nos presentó a quien es el presidente actual del INAES, el doctor Marcelo Colom, con quien también hemos tenido ya un par de reuniones. Situación que nos alegra muchísimo. El doctor Colom es una persona que venía trabajando en el INAES y a quien nosotros conocemos y es muy respetada y tiene una gran cualificación para ocupar el puesto que le han designado. Y la Ministro, el Viceministro que también estaba presente, el Viceministro Castelli, nos han dicho que ellos confían en el sector cooperativo, le hemos contado qué representábamos cada uno, y nos han dicho que si ellos encuentran que realmente nosotros estamos dispuestos a colaborar en este proceso, bueno, vamos a tener mucha actividad en conjunto. Bueno, y las perspectivas para este 2016 que comienzan, ¿cómo serían, Ariel? Bueno, es un nuevo gobierno, tenemos que generar los vínculos. Es un gobierno que solamente estaba presente a nivel Ciudad de Buenos Aires, con lo cual nos es desconocido para la gran mayoría de los dirigentes, tanto a nivel provincial, en mi caso Provincia de Buenos Aires, los otros dirigentes en las otras provincias, y a nivel nacional. Hay que ir construyendo los vínculos, conociéndonos, y bueno, planteando alternativas de trabajo en conjunto en esto de lo que hemos venido señalando todos estos años, y no vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano, de que es imprescindible un trabajo estratégico entre el sector y el gobierno, ¿no? El Estado. Con el gobierno que en cada momento esté a cargo del Estado. Así que nosotros estamos en esa línea, tenemos muchas cosas para plantear, para corregir, cosas que no hemos podido corregir ni plantear quizás en otros momentos, las cooperativas de servicios públicos con toda la cuestión tarifaria, bueno, las cooperativas de salud con el reclamo de la ley, las financieras lo mismo, tenemos un proyecto de ley en danza, nosotros tenemos mucho, mucho, mucho trabajo y estamos muy comprometidos en poder encararlo con todo en este año. Bien, bueno, un 2016 que a todos, ¿no? Nos obliga a seguir trabajando y con este ahínco. Ariel, te agradecemos como siempre la predisposición con la radio, con FEDETUR, también, mira, justamente la otra vez está prestando el libro, hago mención también del libro que presentaste, si no me equivoco, hace dos años, el cooperativismo argentino, así que también estamos, cuando hablamos con Ariel hablamos también en este sentido, ¿no? de todo lo que representa el cooperativismo argentino. Ariel, te agradezco la predisposición, como te decía anteriormente, con la radio y, bueno, que arranques el 2016 con todo. Bueno, yo les deseo a ustedes un muy buen año, un muy buen año de trabajo, van a tener una tarea difícil, que sé que la van a llevar con ir al guía y con mucho compromiso, y te agradezco que siempre me llames para poder charlar un poquito de estos temas que tanto nos apasionan. Un abrazo. Un abrazo, Ariel, Chacho. Un abrazo.